A las 7 de la mañana con 21 minutos, el fiscal general del estado, Galo Chiriboga, señaló que la investigación en torno al caso Odebrecht se ampliará al instante en el que la constructora inició operaciones en el Ecuador. Además, informó que se busca determinar los cargos que se le imputarán al detenido exministro de Electricidad. Las investigaciones por supuestas vinculaciones con los casos de sobornos realizados en el país por Odebrecht continúan. Durante los próximos 90 días, la Fiscalía General del Estado deberá determinar la procedencia del supuesto pago recibido por el exministro de Electricidad, Alex E.M., por alrededor de un millón de dólares de la constructora brasileña. Lo que sí es evidente es que la fecha del pago no corresponde a la fecha de ejercicio del trabajo como ministro. El fiscal Chiriboga enfatizó que el delito que se investiga es por un supuesto lavado de activos, basado en las declaraciones del abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, detenido actualmente en España. Tenemos que seguir desclasificando y organizando toda la información que en dos allanamientos la Fiscalía obtuvo de las oficinas de Odebrecht. También aspiramos continuar con un proceso de cooperación internacional. Asimismo, la Fiscalía investiga otros 30 contratos suscritos por Odebrecht. Muchos corresponderían a la época en la que la constructora inició sus operaciones en el país. No solo en el periodo que se mencionaron inicialmente las declaraciones que hizo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, sino además periodos anteriores que van casi desde el inicio de la presencia de Odebrecht en el país. Mientras tanto, se espera la develación de la información correspondiente al caso el próximo 1 de julio, informó Sofía Vintimita.